Inventario 18BE82058, corresponde a un vehículo Fiat 500, modelo 2012, color café, presenta daños por inundación. La parte delantera no presenta daño. Motor aparentemente completo, cuenta con la batería, computadora. Aceite de motor un poco sucio, no se alcanza a ver contaminado con agua. Los rines de aluminio, llantas desgastadas, no está dañado el parabrisas. Pasamos al interior, vestiduras de piel, vehículo automático, cuenta con estéreo. Molduras sucias de lodo, alfombra también está sucia. De lodo, está húmeda la alfombra. No cuenta con la cabecera del asiento trasero derecho. La alfombra de la parte trasera también está sucia de lodo. La alfombra de la parte trasera también está sucia de lodo. Cuenta con antena. En la cajola cuenta con tolvas sueltas. 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 Del lado derecho las molduras también sucias de lodo. Alfombra húmeda. El corazón frío. El corazón frío. El corazón frío. El corazón frío. Guadalquid. Guadalquid. Aparece el trío.